Este proyecto, ubicado en el Cantón de Corredores, ya tiene un 70% de avance, lo que permitirá que en mayo ya esté lista. El proyecto generará un cambio radical en la calidad de vida de 15 mujeres emprendedoras y sus familias en condición de pobreza. Durante muchos años ellas desempeñaron una actividad comercial de venta de comidas en condiciones adversas, pues sus establecimientos se encontraban en la vía pública del centro de Paso Canoas, lo cual obligó a las autoridades de salud a emitir una orden de desalojo y demolición. Y ustedes son ese tipo de mujeres de Costa Rica, que son luchadoras, trabajadoras, honradas, que tenían una iniciativa económica en la frontera y no en las condiciones que había que tenerla, y ahora se les está brindando esa oportunidad. Entonces, ese acompañamiento a mujeres, a mujeres como ustedes, trabajadoras, para esta administración, también para el país, es fundamental. Porque ustedes trabajan, desarrollan una actividad económica que genera otros encadenamientos o que podrá generar otros encadenamientos. Pronto estará lista una plaza comercial de 2.500 metros cuadrados, que constará de 15 módulos comerciales de 20 metros cuadrados cada uno, 14 destinos para la preparación y venta de alimentos, así como uno para la oferta de servicios de belleza. También contará con áreas de parqueo, tránsito peatonal, dos baterías sanitarias y otras obras complementarias mecánicas y eléctricas, debidamente equipados y amueblados. Incluye una planta de captación de agua potable, sistema de tanque estético, drenajes, iluminación perimetral y acometida eléctrica, así como la construcción de una red de sistema mecánico en aguas negras, potables y aguas pluviales en PBC. Además se construirán los módulos comerciales a favor de cada una de las beneficiarias, esos serán construidos en el sistema de paredes prefabricadas. Pero que además sabemos que esos recursos no solamente se quedan en ustedes, se quedan en sus familias y se quedan en la comunidad. Las mujeres distribuimos la riqueza de otra manera y por eso es importante abrir o generar oportunidades a mujeres como ustedes, mujeres luchadoras que nunca le han tenido miedo a trabajar y que siempre han salido adelante por sus propios medios. Así que yo quiero resaltar esas tres cosas porque creo que es eso y la solidaridad de las personas, de los costarricenses en general, porque los fondos públicos son de los y las costarricenses los que hacen proyectos e iniciativas fundamentales como la Plaza de las Mujeres. Una vez construida la infraestructura prevista, se dotará del equipamiento inmobiliario de las instalaciones, lo cual permitirá la operación inmediata y el inicio de la actividad comercial. Vienen más cosas, no le tocará a esta administración, pero si ustedes siguen trabajando y peleando unidas como lo han hecho hasta ahora, yo estoy segura que les van a escuchar, porque aquí hay un espacio maravilloso para seguir generando otras oportunidades, no solamente esas cuatro, sino también haber otros espacios de convivencia, de trabajo, de relacionamiento, de la gente que vive aquí, pero también con la gente que está de paso. Así que sigan, sigan trabajando, sigan unidas, no compitan entre ustedes, complementense, eso es fundamental. Y un llamado a las instituciones que también se están poniendo recursos públicos y cuidemos, vuelvo un poquito para atrás, estas obras. Porque hay que darle seguimiento y ustedes también tienen que ser fiscalizadoras. El terreno donde se levantará la plaza de la mujer se ubica en Franja Fronteriza, administrado por el INDER y que cuenta con un uso de aprovechamiento a favor de la municipalidad. Y ustedes tienen que revisar que todo esté bien y cada institución que está poniendo plata también. Y no puede ser que vengamos una vez al mes, hagamos la vista gorda, no. Exijamos porque son fondos públicos de los y las costarricenses los que van aquí y los que están en juego para que familias como las de las mujeres que nos acompañan hoy salgan adelante, no solamente la pobreza, sino que generen otros procesos de desarrollo y de encadenamiento. Así que, de verdad, hoy me siento muy feliz, muy contenta de poder acompañarlas. Lo celebraremos más adelante, yo no sé si ya, como priori de mirada. Paso Canoas es el principal paso de frontera terrestre entre Costa Rica y Panamá. Esa condición produce anualmente un tránsito de alrededor de 300.000 personas que podrían tener acceso a los servicios generados a partir de la implementación de la Plaza de la Mujer.